¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hablar si no puedes contemplar? Lo que por mi zona ocurre es normal en el hogar Elisías no pueden entrar, el arma que yo llevo nunca va a fallar Le falta argumentar, letal, con lo que tú hablas no me puedes asustar La muerte es parte de la vida porque tendrás que arrancar Solo hablas y tus palabras no me dan fe de lo que te hablas Vigila tu espalda, yo soy mi propio guardaespaldas, te he cuidado donde andas Cuando escuche lo disparo porque tú te espantas, aquí tú no matas Solo escuchas bandas, son muchas que hablan de lucha, quien lucha de algo es el primero Yo soy el poste, tú me conoces, ¿qué pasa? Tú parlaste con vos Vamos a matar unos postes, cuando el reloj marque unos minutos después de las doce En las calles se respira el fire, corbata colombiana, underground fluye tu madre Su suco y su metales son caca, dispara a los vacas, corazón saca Niña se arrebata cuando fuman de la mata, te escucha su sorriso para sacarse los ratas No trata, no trata, pero no alcanza la ganga, vamos a sacarte toda la lengua por la garganta Vimbra, de pofio crimina, vencine Vigiene en su arida roba, venvenida a la vida real Vimbra, de pofio crimina, vencine Vigiene en su arida roba, venvenida a la vida real Vigiene en su arida identifica el entorno, pero paso por lo que yo soy Goro Mi cultura se reviene al oro, donde me estoy cometiendo mi coro Que me vienen a ver de maldades y pasa encerrado en su casa y no sale Que me vienen a ver de jicopes y escuchan allá que su equipo no vale No saben que pares, vete con culiados que alumbran la calle Me encanta tener enemigos, sacar unos temas y matar a rivales No saben que pares, ratonero y queso, mirarse a tu mare Me encanta juntarme con panas que dieron alertas, somos los normales No saben que mames, los giles, basura, alumbran los metales Me encanta reírme de ustedes, soy el más violento de todos los animales No saben que caen, no saben que caen Sí, siempre, siempre, siempre Pare, con Cheeto Mare, andando en calles Muchos que eres, can de Grau Forkís, can Ócara Pero no saben del verdaderos, de chinoto Raperos Que ha pasado palitas como UN B clin sector Mis letras son concretas y deja poca biesta Mis più taros palantes, mala calidad, arrepientan Como Uenimet, Tome, line desquisio, tu Raper ou Fomi Viene sumisión, la muerte futuro, es Melindicio Y solo te guiso, P No es Banxico Hoy en día puedo decir que estoy a nivel Hoy al día puedo decir que chile me imagina al hotel Yo no pienso en mercados hispanos saco hueá Yo pienso en miles de gente saltando Tienda, jira, 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 jira Y quieres salir a robar, bienvenida a la vida real Tienda, jira, 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 jira Y quieres salir a robar, bienvenida a la vida real Tienda, jira, 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 jira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!